¡Hola amigos del canal Random! ¡Bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces! En esta ocasión vamos a hablaros de todo un clásico de la serie B, un peliculón que sin duda alguna habréis visto nombrado más de una vez en tops de cine de este estilo. Sí amigos, hoy vamos a viajar a Inglaterra, tierra del pastel de riñones y del té con una película absolutamente demencial. La policía investiga una serie de asesinatos con un patrón común y la identidad del asesino es algo inimaginable. A no ser que hayas visto el título de la película. Porque hoy, desde 1990, llega al canal Random, ¡yo compré una moto vampiro! En genuino VHS RIP, recordad que en la descripción del vídeo tendréis un link hacia el canal secundario donde podréis ver la película completa en español. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! La película comienza con unos moteros idiotas haciendo un... rito vudú o algo así. Reza que te reza, te invocamos Satán, bla bla bla. ¡Levántate del sillón diabólico! En estas que aparecen unos moteros rivales... Les rodean... ¡Panium! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Hala! ¡Muerto! El resto de moteros empiezan a disparar. Se dan de hostias... Unas cuantas puñaladas... ¡Muertes con ballestas y hachas! ¿Esto qué es, vikingos? Total, que mientras todos se matan, del fuego aparece un... Un dibujo animado que se mete en el muerto. Y por algún motivo se transforma en Terminator. Entonces el muerto tambaleante se dirige hacia una moto. ¿Esto qué es? ¿Qué hago? Tal y cual... Y empieza a echar sangrecilla en el depósito. Entonces todo se pone colorado y empieza a echar humo. ¡Oh Dios! ¡Qué terror! Días después conoceremos a Nodio, nuestro protagonista. Un motero hortera, que va a comprarse una moto de segunda mano. Mira qué bonica es... Está en buen estado... Oye, pero aquí hay sangre. No lo sé. Parece salsa de tomate. Así que no hace caso de esto. La compra y con un amiguete se la lleva a su casa. Amiguete que por cierto es un listo y le roba cosas. Así que con la novia y el amigo se tiran... Un año reparando cosas hasta que finalmente consiguen que arranque. ¿Pero podrán dar? No hay manera de satisfacerla, ¿eh? A mí no me importaría intentarlo. Al día siguiente encuentran la pieza que el amigo robó y se van a trabajar. Pero al llegar les llaman por teléfono. Parece ser que el amiguete ha tenido un problema. Su casa está llena de policías. La puerta rota... Y las paredes están llenas de lo que claramente es Kepchu. Y este es el policía que lo investiga. Atentos a la música de Blancanieves que le ponen mientras habla, ¿eh? Casualmente solo queda la cabeza. Lo tienes que identificar. Sí, sí, es él. ¿Crees que tendrá relación con que me robó una pieza de la moto que ha aparecido esta mañana mágicamente en mi casa? ¿Crees que ese agujero con forma de moto de pie significa algo? No, nada que ver. El caso es que Nody sigue con la moto. Tampoco se le ve muy afectado por lo de su amigo. No estás afectado. Ni la mitad de lo que está ahí. Total, que en una de estas se va a dar un pirili con la moto y casualmente se encuentra con los moteros del principio. Parece que la moto los... reconoce y se descontrola. Se lanza hacia ellos con fatídico resultado. Y los moteros claman venganza. ¡Quiero hacerme un llavero con sus cojones! Fíjate, la moto se mueve sola. No digas chorradas, vamos a dormir. Y ahora llega la que sin duda es la escena más famosa de la película. A ver cómo hacemos esto. El pollo se levanta después de... Poner un pimporra cuando oye una voz. ¡Oh! ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Hola, Nody. ¡No! ¡Ah! Entonces se retuerce con el invento en la boca. Que no, que era un sueño. Si es que os lo creéis todo. En fin, al día siguiente, al coger la moto, demuestran otra vez lo inteligentes que son. ¿Qué es eso? Parece sangre. Nah. Será barro. Así que se van al entierro de su amigo. Que llevan el muerto en un... ¿Sidecar? Mira, da igual. Cargan el muerto acompañados del Jorge Pinarello de AliExpress. Y todo iba relativamente bien en el funeral hasta que aparecieron los moteros y empezó ir relativamente mal. No, no me sale, da igual. Total, que casi atropellan a un abuelo. Y cuando los regaña... ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Muerto! ¡Qué funeral tan bonito! ¡Vámonos de copas! Dicho y hecho, se van al típico pub ingles. ¡Quiero cerveza caliente! ¡Claro! ¿Cómo va a ser si no? En ese momento, casualmente aparecen los moteros malvados y reconocen la moto. Del hecho de que el tío lleve una ballesta por la calle, ni hablamos. ¿No serás tú el dueño de la moto, verdad? Es que te vamos a dar de hostias por lo de la otra noche. Pero aquí la única que da hostias es la moto. ¡Dadme un Oscar! Te vamos a matar, tal y cual. Y como era de esperar, todos se lian a mamporros. ¡Toma! ¡Toma! Caen en un salón medieval, y por supuesto cogen espadas de la decoración, que por lo visto, están afiladas. ¡Luchas como un granjero! ¡Yo soy cola, tu pegamento! La chica puede sola contra el resto, con volteretas impresionantes. Este es imbécil y se pone a romper cosas, eh... ¡Porque sí! ¡Ojo al patadón que le da a este, eh! El hombre de piedra, ni se inmuta. Y atentos a la reacción del dueño del bar cuando ve el estropicio. Total que nuestro amigo en un descuido logra escapar, y la chica le espera con la moto. Heridos y magullados, no se les ocurre otra cosa que parar en un chino a por rollitos primavera. El chino odia a la humanidad, al parecer. En esta es que la moto se va sola. ¡Oh, Dios! A la chica la tira por ahí... ¡Oh, Dios! ¡Viene por mí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Mátala! ¡Uy, qué repelús! ¡Me vuelvo al bar! Este sigue a lo suyo. ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Este tío es un meme con patas! Total que se sube en la moto maldita, le pincha un poco y lo tira por ahí. Va a ser una obra maestra. ¡Pero le falta un pelín de rojo! Y el mejor personaje... ¡Muere! ¡No! La moto entonces se pone a atacar al resto de moteros. Muerto. Por algún motivo puede disparar y... ¡Muerto! ¡Cuidado que os pilla! Y a la mierda. ¡Hala! Todos muertos. Y el jefe se lleva un disparo en el culo de recuerdo. Esto parece una historia de Freaky Doctor. Y en urgencias lo detienen. Bueno amigos, vamos a dar un salto porque si no el vídeo dura más que la peli. Es que no sé qué quitar, todo es maravilloso. Pasan los días y la moto sigue matando gente. ¡Cuidado que te pilla! ¡Cuidado! Es la hora de morir. Un poco. ¡Oh! Esta moto está mal aparcada. Voy a multarla. ¡Ja, ja, ja! Ya a la mierda. La chica en el hospital para recuperarse. Al malo le interrogan a hostias. Cerveza inglesa y todo el mundo habla inglés. Un ambiente muy español. ¿Eh? Bueno, tras cuatro días consecutivos sin cambiarse de ropa, por fin le llaman la atención los trozos de gente, el depósito con sangre, los puntiagudos... dientes... y se va a buscar a un cura. Tras un duelo interpretativo sin parangón contra el secretario, le dejan pasar. Tengo una moto que es un vampiro. Necesito un exorcismo. Eh... Vale, te creo sin pruebas. Soy como un cementerio. Lo acepto todo. Detesto esas máquinas infanales. Vamos, pulse mi guía. Así que con música de teclado Casio y con cortinillas de cruz van hacia la casa. Un inciso, seguramente la mayoría no sepa quién es el cura. Miradle bien. ¿Sabéis quién es? Es Anthony Daniels, el actor que va dentro de C3PO. Se ve que Josh Lucas no le pagaba lo suficiente y acabó aquí metido. Total, que llegan a la casa, mientras esta señora del fondo mira a cámara sin saber qué demonios está pasando. Voy a llevarla fuera que le dé la luz. ¡Ahí va! Y a la mierda los dedos por idiota. En fin, la novia por una caída lleva dos días en el hospital y el cura con media mano cortada está tan normal. Mira, no entiendo nada. Pon los ajos en el hospital y nos vamos. Ah, por supuesto, el cura es ninja. No aporta nada, pero mola meterlo. ¿Ha visto un ninja? ¡Ojo qué par van a salvar el mundo! En fin, veamos el exorcismo. Lo primero, quitarse los ajos. Bien, muy listos. Rezamos un rato, sopla mucho aire dentro del garaje, tú a la pared y te clavo y te pongo una corona de espinas que casualmente estaba por aquí. ¡Oh, la figura de Jesucristo! ¡Simbolismo! Más cosas que caen, el cura se suelta solo, pero a la moto todo le importa a tres pepinos y empieza a DJ evolucionar. ¡Cuidao que os come! ¡La cruz no vale pa' nada! ¡Escapemos! Y obviamente la moto escapa. No di se esconde, el cura va a la poli y obviamente no le hacen ni caso. Primera parada, el hospital. La enfermera quita los ajos, se ha debido dar cuenta ahora de que estaban ahí. Y obviamente la moto entra por... ¡La ventana! ¿Por qué no, verdad? Total, que esta rubia parece tiernita, tira pa'l fondo... ¡Ay, que me pincha! Tal y cual... Y ala, muerta. Te voy a matar. Ahora la cruz funciona, eh... porque sí, y la moto huye. A estos dos no los mata porque... Es un misterio. Muy misterioso. La segunda parada, el motero malvado que se ha escapado de la cárcel. Le persigue de nuevo, la punta otra vez... ¡No, el culo no, por favor! Así que se estrella y sale volando. ¡Hala! Muerto. Tercera parada, perseguir a Noddy, que se esconde en un gimnasio y atranca la puerta como puede. Tome usted esto. Creo que le será de más vida. ¿Está cargado? Somos los forzudos, ¿qué haces? Y por supuesto la moto entra. ¡Socorro! Me quiere matar, tal y cual. Muy forzudos, pero muy cobardes. ¡Ñaca! 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 La situación está descontrolada. ¡Pégala tú! ¡Nosotros te animaremos! La moto cae y todos se reúnen por fin. ¿Estás bien? Y obviamente la moto no ha muerto y salta en trozos de los cachas. ¡No! ¡No me hagas nada! ¡Soy tu amigo! ¡Hala! ¡Que te jodan! Total que la moto sigue a por Noddy y se lo lleva a una habitación aparte. ¡Ay, que te chupa la sangre! El resto no pueden pasar. ¡Mire fuerte! ¡Nembre un! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Así que le dan la luz esa de ponerse moreno. Y entre tanta luz, el aliento de ajo, los crucifijos y los rezos, pues la moto se derrite. Y a la mierda. La película entonces termina con Noddy arreglando la moto porque recordemos que es imbécil. Se corta y pone el trapo con sangre encima del depósito de la moto. Así que gotea y todo volverá a empezar. Nada forzado, ¿verdad? Y ya está. ¡Fin! Bueno, amigos, pues hasta aquí la maravillosa Yo compré una moto vampiro. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? Es que la película tiene de todo. Humor escatológico, gore, humor absurdo, situaciones rocambolescas... Es que es maravillosa. Incluso a la gente a la que no le guste la serie B, esta película puede encantarle porque es... una delicia. Ahí queda mi recomendación cinematográfica para cuando hagáis una quedada con vuestros amigos. Bueno, pues yo me voy a poner ristras de ajo por los hospitales y me despido de vosotros hasta el próximo día. No sin antes recordaros que en nuestro canal de Twitch que lo tendréis en la descripción los viernes por la noche vemos pelis de mierda de estas. Así que si quieres unirte a la randomstencia y pasar ratos increíbles puedes seguirnos por ahí también. En vuestra mano queda. Yo me despido aquí. Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Hálll! ¡Hálll! ¡Suscríbete!